Oye Michael, traíte el Panamera, y se lo habrá, y le damos parte, por Palomera. Digo así, tengo a mi niño, por eso soy feliz, y lo quieren celebrar, esta rumba para ti. Digo así, tengo a mi niño, por eso soy feliz, y lo quieren celebrar, esta rumba para ti. ¿Quién digo amigo? Si te conozco más de nube que con ropa, si me saluda con besitos en la boca, si se te va a la mano con un fuerte copa, me llamo sin calzante a rumba. ¿Quién digo amigo? Si te conozco más de nube que con ropa, si me saluda con besitos en la boca, si se te va a la mano con un fuerte copa, me llamo sin calzante a rumba. Vengo con el Nico, con el Abraham, con mi compadre Michael, no se le puede aguantar, en nuestro lema es el respeto a la familia, lo primero nos tiene que respetar. Vengo con el Nico, con el Abraham, con mi compadre Michael, no se le puede aguantar, en nuestro lema es el respeto a la familia, lo primero nos tiene que respetar. ¿Quién sabe cómo tiene que respetar? Mira, mira, que quitaron los de Palomera, más mismo para la cadera canallera, Michael, le ganamos a cualquiera quien quiera, en primera le ganamos con el Panamera. Abra, y es que no se pongan bravos, que llamo al Nico y alante dando palos, somos los jefes, los reyes del flow, no alejamos el rumbo, el sascha y el embo. Baila de tu cintura cadastra, goza que llegaron los de palomera Baila de tu cintura cadastra, goza que llegaron los de palomera Digo así, tengo a mi niño por eso soy feliz y no quiero celebrar esta rumba para ti Digo así, tengo a mi niño por eso soy feliz y no quiero celebrar esta rumba para ti No vale la pena, cuántas veces te perdone y me fallaste, recuerda que el que juega con tu voz se queda Tener una relación te queda grande, te queda grande No vale la pena, cuántas veces te perdone y me fallaste, recuerda que el que juega con tu voz se queda Tener una relación te queda grande, te queda grande No vale la pena, cuántas veces te perdone y me fallaste, recuerda que el que juega con tu voz se queda Con el Abraham con mi compadre May que no se le pueda aguantar Nuestro lema es el respeto a la familia, lo primero nos tiene que respetar Con el Nico con el Abraham con mis compadre May que no se le pueda aguantar Nuestro lema es el respeto a la familia, lo primero nos tiene que respetar Es solo un rato, sé que cambia tu mundo Échame la culpa, mami, porque soy un hombre rato Me tienes de segundo Échame la culpa, mami Es solo un rato, sé que cambia tu mundo Échame la culpa, mami, porque soy un hombre rato Me tienes de segundo Échame la culpa, mami Digo así, tengo a mi niño, por eso soy feliz Y lo quieren celebrar, esta rumba es para ti Digo así, tengo a mi niño, por eso soy feliz Y lo quieren celebrar, esta rumba es para ti Digo así, tengo a mi niño, por eso soy feliz Y lo quieren celebrar, esta rumba es para ti Digo así, tengo a mi niño, por eso soy feliz ¡Suscríbete al canal!